No sé si está malo o no, espera. Claro que está malo. Déjalo ya, déjalo ya. Casi menos que los pibes todos pasan por ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Se ven todos? A ver, como quieras rodear ya... A ver, ve a mí que hay una que vea yo. ¿Por qué no veo nada? ¿Qué hombre es? Claro. Está centrado todo. Perfecto, ¿no? Ahí está. El coche y la grúa se vienen. Y luego le echó al castillo y a las... Y a los municipales y le vuelvo ya con la firma, ¿no? Porque ahora hago yo mis trapicheos. Desde allí sólo se te veía la culata del coche rojo. Correcto. Pero aquí, ¿qué haces? La grúa la tendrás ya en el centro, ¿no? Y ahora, la grúa. Perfecto. Ahora le hago al castillo. Le hago a los periodistas... Os veo. ¡Sí, bueno! ¡Hombre! ¡Es que me estás sacando a mí! ¡Qué bueno! ¡Firma! Ya vi la firma. Y ahora al municipio. ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno!